bienvenidos a otro vídeo más de las day on air que vamos a ver en el día de hoy bueno como estamos viendo de fondo la ley ha sacado un vídeo muy pero muy bueno con respecto a los cuatro años cuatro años del juego aniversario número 4 realmente ha sido un viaje muy pero muy bueno yo empecé este viaje hace dos años aproximadamente y lo que ha pasado hasta ahora ha sido increíble realmente es increíble sobre todo el desarrollo del canal de todo el desarrollo de la comunidad que he tenido y que he podido construir gracias a este juego así que realmente muy agradecido con las de on air los los este el impulso que le ha dado mi canal realmente ha sido increíble y por supuesto por supuesto también hablando un poquitito de haber llegado a ser oficial del juego un oficial rookie un oficial novato pero bueno un afiliado del juego he podido llegar a ser realmente me ha gustado bastante bastante lo que me ha ido sucediendo sucediendo a lo largo del tiempo con este jueguito de fondo vamos a estar viendo el aniversario el vídeo que ha hecho la gente de las day on air juntando todos los youtubers y juntando también a todas las personas que han pasado durante todos estos cuatro años ayudando en el juego ayudando a comunicarlo ayudando a este haciéndolo más masivo el juego realmente el vídeo ha quedado muy bueno pero 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 este todos estamos esperando ayer con macho discutiendo un poquitito sobre el tema del hacha sobre el tema del cambio los raideos yo le dije a macho que no mienta que no le digas mentiras a la gente porque no iba a haber ningún cambio no va a haber ningún raideo ninguna cosa rara simplemente esa chuela la habría puesto por algo por algo particular y acá como estamos viendo ahí estamos viendo el dibujito el sombrerito la la chuela y los zombies este y los riders que vienen los saqueadores que vienen a sacarle este a sacarle sus cositas su comida a este jugador pero este jugador que es un youtuber oficial es happy kaira o happy el kaira algo así se llama el chabón este eso es eso era lo que iba a pasar en el día de hoy y por supuesto nos han dado un regalo en el buzón como siempre como siempre como siempre todos los aniversarios bueno todos los aniversarios y a veces en otros motivos también nos regalan cosas a la gente de que cuando meten la pata a la gente que siempre siempre se está redimiendo eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando metieron la pata con el tema de que la actualización de las de y salió tres días más tarde en android nos dieron uno nos dieron unos de un pack de regalo cuando metieron la pata con respecto al evento de motero que se cortó por un día y la gente no pudo curar el cofre al otro día cobró doble así que siempre siempre la gente de las de está dándonos una manito y si ellos meten la pata son conscientes y lo arreglan lo solucionan o por lo menos nos recompensan por haber metido la pata en ese momento y ahora yo estuve revisando la base estuve apagando y perdiendo el teléfono revisé todo sinceramente yo no vi nada sinceramente yo no vi nada si alguno por ahí vio algo más me avisa en la parte de comentar pero yo no he visto absolutamente nada más que haya salido en el día de hoy pero si vamos a ver cuál es el regalo que nos ha dado la gente de las de york bien y ya dentro de la base estuve mirando estuve saliendo estuve entrando en el juego realmente no encontré nada no hubo nada no hubo nada yo pensé que iría a ver un evento que sea pequeño ir a buscar algo pero no sinceramente no para no ha pasado absolutamente nada sacaron el vídeo en el día de hoy y ayer tempranito porque ya sabemos que en rusia es un día antes y ya tenemos nuestro pack de regalo el único problema aplicate que el pack de regalo que nos habían dado antes no tenía caducidad no vencía lo podíamos tener ahí 100 veces 100 días y queríamos ahora este pack lamentablemente en 29 días lo tenemos que reclamar si no se va yo quería tener un montón de el pack de regalos acá en el juego pero bueno nos han dado un tiempito para reclamarlo así que lo vamos a abrir lo vamos a reclamar tres pavitos nos vienen muy bien por ahí por alguna misión o por ahí recuerden que cuando comés ese pavo es como un botiquín tenés 100 de vida una k47 que siempre nos viene bien a la k47 se salva de cualquier situación por si alguno quería tener el amigo leal recuerde cuando tengan varios perros de nivel 4 le dan mucha comida como para varios días y le dan esa comida seca y van a tener más probabilidad de que te salga el amigo leal así lo hice yo y así me salió 100 chapitas para la gasolina 100 chapitas para la traga perra junten un poquito más para ir antes por supuesto y por supuesto el reanimado el reanimador es básicamente como un botiquín automático en el momento en que te matan por ejemplo si vas a las oleadas y vas por la oleada 80 y justo un explosionador explota al lado tuyo no te vas a morir sino que automáticamente vas a tener 100 de vida y poder seguir las oleadas las oleadas yo es el mejor uso que le daría no vayan al búnker bravo porque el búnker bravo por más que te cure la vida no te devuelve la radiación así que va a ser exactamente lo mismo te vas a terminar muriendo como una rata igual así que el reanimador yo lo usaría en las oleadas por ejemplo si quiero hacer las 99 oleadas que siempre son muy difíciles ayer estuvimos haciendo las oleadas este si quieren hacer las 99 oleadas que son difíciles y que cuesta empezar de cero se ponen el reanimador y si por ahí algún zombi lo llega a matar reviven automáticamente dura cuatro horas y podrá revivir una sola vez pero en el reanimador realmente está muy bueno te salva y acá tenemos la mochila la mochila que yo a mucha gente le decía sinceramente esa mochila yo la veo más como este más yo la veo más para frostborn que para este juego las de ioner pero bueno y ahora mucha gente decía la mochila la mochila donde fue no está en el buzón me robaron la mochila voy a hacer un juicio a que decir no la mochila está en el armario donde carajos está el armario bueno el armario hay que construirlo vas a los planos buscas 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 en el planeta hasta que salga algo que diga armario ahí está cuando tienes un armario siempre puedes cambiar la ropa anterior y hacerte con la mochila apropiada para tu aspecto ahí lo construís el armario lo ubicas en este lugarcito y una vez que ya tenés ubicado el armario ahí puedes buscar todas tus mochilas y toda tu ropa interior esto es lo que puedes ir buscando con el armario yo me voy a quedar con esta y también vamos a ponernos la mochilita que realmente no me gusta para nada pero bueno como es un regalo simplemente lo vamos a usar para esto ahí está esa es la mochilita muchachos si quieren ver cómo se ve mientras nos estábamos viendo ahí está un barril de cerveza yo no lo voy a usar realmente no me gusta la mochilita pero bueno el que quiere o por ejemplo el que no tiene ninguna skin ahí ya tiene su primera skin que realmente le va a venir muy bien totalmente gratis simplemente van al armario la arman simplemente van al armario la arma en el armario y ya se ponen la mochilita que les va a venir súper súper bien yo me quedo para siempre con mi mochilita led hasta que pueda conseguir la mochila de gatito pero hasta que no tenga la mochila de gatito seguiré con la de led que realmente me viene muy pero muy bien no encontré más nada si ustedes lo encuentran me van avisando lo dejaré en la parte de comentarios pero esto es lo que quería mostrarles en el día de hoy primero los cuatro años de equipo un juego de los cuatro años de la reina de la empresa que es realmente un juego increíble un juego que cambió para siempre lo a la manera de jugar de esos juegos directamente a partir de las de oner empezaron a salir un millón de sus vivas pero siempre siempre la ley es el que fue y el que llevó la cabecera en todos estos tiempos incluso hasta ahora siguen saliendo juegos y tienen casi la misma dinámica y casi la misma este casi los mismos pasos la misma es la misma manera de moverse usando la plataforma de las de y poner así que obviamente fue un juego increíble de hecho en el 2017 cuando salió fue el juego más innovador de la google play de la play store así que realmente ha sido un juego increíble ya pasaron cuatro años obviamente ahora el juego lo puedo visitar menos de gente porque obviamente un juego de cuatro años ya tiene su tiempo y digamos las cuestiones en cuestiones móviles en celulares en dispositivos móviles es muy muy ágil muy rápido entonces siempre está teniendo un juego siempre ser un juego siempre ser un juego pero que un juego se mantenga cuatro años realmente es bastante bastante meritorio el premio está en el buzón el premio estaba desde hace ahí le mostré el vídeo que se con la gente de la de oner para el cuarto aniversario y si alguno llega a ver algo nuevo me lo avisa por favor en la parte de comentarios porque yo no lo he visto si el vídeo les ha gustado si el vídeo les ha servido les dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible así seguimos creciendo un poquitito más en el canal dudas o consultas en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo muchas gracias a todos y saludos